Jjuega New Sobre Mario Bros. 3 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 Juega New Sobre Mario Bros. 2 Jjuega New Sobre Mario Bros. 3 Jjuega New Sobre Mario Bros. 3 calladito tengo miedo weon, tengo miedo si, si sé dónde están las vidas, sé dónde están los secretos, así que no me pregunten si eso lo sé tengo miedo por ejemplo, ahí hay una vida y atrás habían como dos vidas más ay, tengo miedo ay, ay ya, aquí yo me voy a la mierda permiso aaaah si, si pensé que voy a pasar por ahí, no, ni cagando, tengo miedo ya pasa pasa aaaah la culeado ya, vámonos de aquí ya, de aquí si no me equivoco si está bien ocurre que aquí hay un truco para poder, nadie sabe que está ese coin book invisible ahí entonces abajo está, hay un p-switch dentro de ese cubo para poder saber que está esto aquí pero como ya lo jugué vámonos de aquí rápido se dan cuenta no puedo salir de nuevo ahora no puedo bajar de nuevo ahora sí esas son monedas así que no importan y aquí está la primera moneda no me acuerdo de más monedas así que no me pregunten dónde están las demás porque no me acuerdo vámonos de aquí si se dan cuenta aquí es la etapa 5 del mario 3 original así que vámonos de aquí con cuidado con mucho cuidado me la quiero caer concha su madre resumiendo vamos a me quedé con el mini mario que estaba en la etapa pasada porque es más cómodo pasar por aquí con mini mario y porque me acordé de algo que tenía que hacer concha ya muere ah conchuto muere tengo miedo entiéndanme ustedes creen que es fácil ni siquiera con la DS es fácil jugar esta wea si ahí está la vida secreta y todo ya ocurre que aquí hay un hueveo y voy a aprovechar de marcar la teoría de estas cosas porque aquí me voy a quedar un rato callado a ver si es que me resulta y por sobre todo voy a grabar ah se alcanse ya grabó de nuevo si si le esculpen el tanto que bota la wea el tanto que grave pero en estos casos prefiero hacerlo porque hay partes demasiado bizarras del juego como la que viene a continuación ah permiso ah me salió la wea ya vámonos de aquí ya aquí siguiendo con turbidad del juego acá hay un laberinto voy a grabar porque el laberinto empieza así aquí hay puros bonos 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 era el 9 ya me acuerdo era el 9 ya me acuerdo entonces aquí hay una salta planta concha estúpida planta hay un bonus de monedas y nosotros vamos más arriba apretamos apretamos el switch bajamos ya y ahora si no me equivoco la otra cuestión de monedas está aquí no dónde está estaba en el 3 qué no me acuerdo a ver ahhh salta guardiflón italiano pensé que tengo todo el tiempo si tengo todo el tiempo pero no quiero hacer un video de youtube de tantas horas mirad aquí aquí tampoco dónde era la wea era en el 4 si me cansa esta wea salta 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 era el 5 salta 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 ya y aquí si no me equivoco era el rojo cierto a ver ya saben qué no me acuerdo cómo era este puzzle así que simplemente voy a hacer lo más práctico que es irme a la cresta con la estrella y me voy a ir de aquí concha voy a gastar toda la estrella subiendo este muro cierto si así fue vámonos de aquí no me voy a levantar la cabeza aquí monedas 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 y de alguna manera tenía que sacar la estrella que esta perdón la otra moneda que estaba ahí pero no me acuerdo sigamos saliendo de este puto mundo si se dan cuenta regresé retorné todo lo que había avanzado en den antes así que vamos a hacer esto como correcto pondo ya y vamos a bajar con cha ya resumiendo voy a salir de aquí si se dan cuenta que estoy con el minimario es porque tuve que hacer un corte este juego me va a dar dolor de cabeza hueon ahhh ya me cae de nuevo me va a dar unos dolores de cabeza nivel dios no no otros dios dije así que espero hacerlo rápido mira lo único que me interesa ahora es terminar el puto mundo y llegar al mundo 2 y llegar al mundo 2 no me interesa nada más por ahora así que vámonos de aquí vámonos de aquí lag no me cagues estupido lag salta vámonos de aquí ya y ahí eso no me interesa porque estoy al lado al final de la etapa chao solo porque salió 77 ya 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 si se que soy bacán ya gracias desagradece desagradece un bonus no gracias si se que soy malo ya si se dan cuenta sigo tirando 4 monedas aquí hay una etapa bonus aquí viene la etapa 5 que originalmente es la etapa 6 ah no es la 5 estoy bien pues y la 6 era la 3 perdón la 6 era la 4 que era la fusion con la 8 así que vámonos a esta última penúltima etapa del juego modo speedrun vámonos de aquí ya todos saben lo que pasa ahí todo el mundo se va al cielo bewea 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 y bueno yo me voy de aquí porque acá solamente hay un pipe pero tengo que entrar solamente con un ítem ahí y no lo tengo así que solamente paso de largo voy a seguir por otro lado puedo ganar un poder y no lo necesito porque estoy haciendo speedrun speedrun ah aquí hay que tener cuidado porque si ustedes se acuerdan está exacto la piraña plant y está la otra piraña plant y vámonos de aquí si lo pasa exactamente igual que en el mario 3 nunca saqué ningún secreto ni ninguna cuestión en ese tipo de etapas ya chao si es tan chico el mario que ni se ve ya y llegamos al estúpido castillo y por qué le digo estúpido castillo no no porque sea estúpido sino porque de verdad chicos les digo algo este castillo este castillo es un cacho después van a entender el porqué después van a entender el porqué bienvenidos a una de las tantas fortalezas volantes o para los que vieron la serie de monitos la doomchip de mario 3 a este castillo le tengo miedo y tengo que admitirlo le tengo un miedo atroz pero no es por esto es por esto voy a grabar chicos porque de verdad a mí me da miedo tengo mucho miedo en esta parte cayampa no necesitaba una cayampa concha tengo lag corre corre por tu vida gordin flow en italiano bueno y aquí viene tiny mario o tini mario si lo quieren decirlo si a saltar a pasar el puto nivel tengo miedo no quiero morir dame segundo ta puta la wea ya espero me acerque a la primera sube 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 ay si vamos ya y ahora la parte entretenida es que aparte del eh como se podría decir castillo normal está el castillo de moneda están los dos castillos juntos y si se preguntan donde chucha están las monedas de este nivel están todas detrás de esa puerta de ahí pero como no soy chico y no me puedo transformar en mario normal y ocupar la tortuga y toda la cuestión obligado a pasar al jefe que no por desgracia no es uno de los koopa links para que en esta versión no aparecen sino que es y con una linda música de fondo me quiere quemar no 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 es va a variar se llevó a la perra a otro lado perra si vamos a salvar bienvenidos al mundo 2 de Super Mario Bros 3 pero antes de irme, porque todavía este video es algo corto, voy a volver al mundo 1 y voy a terminar una etapa que no terminé que todo el mundo me preguntó ¿qué es ese cañón? sí les voy a dar la única pista, ese cañón lleva al mundo 3 que es como un atajo que en todos los juegos de Mario siempre está, pero esta etapa la encuentro especial por solamente una razón y se la voy a dar a continuación bienvenidos a Super Mario Bros 1 en su versión bonus si, me gusta la canción de este juego sigo diciendo, el creador del juego se inspiró mucho en toda la saga de Mario para todos los juegos y de verdad encuentro que la música del juego todo es perfecto pero siendo Tiny Mario igual puedo matar a los otros personajes así que no me caliento la cara concha así era ahí concha ya veamos si me resulta que yo me acuerdo que aquí hay algo secreto que si no me equivoco está concha a ver voy a ver si me resulta desde acá salta puta, tiene el salto muy largo este Tiny Mario entonces me complica mucho los saltos ahí sí ya vámonos de aquí sube 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 una moneda pote al agua ya está ahí mi Mario muleado tenés que saltar eso muy bien ahora vámonos de aquí ya sal de aquí estúpidos cejones culiao goomba cejones que diferencia hay ninguna son goomba y son cejones o son cejones y son goomba ya vámonos con esas dos monedas uy soy tan liviano que me demoro en caer la primera moneda no me pregunten dónde está porque yo ni siquiera yo lo sé y si se dan cuenta aquí está el cañón para llegar al mundo tres es un atajo sí pero no lo voy a ocupar voy a ocupar el juego como sea hay que hacerlo y voy a dejarlo solamente grabado para que sepan que tengo los dos mundos sí llore es la misma canción del mundo de agua del Mario 3 original bueno vamos al mundo uno mejor será porque ya que tengo todo esto me voy a ir al final oye no tenía más ponidas yo ya filo les voy a dejar este video hasta acá chicos espero que les haya gustado este desplay algo más corto el episodio y les dije voy a jugar el juego más que dármelo vuelta así que espero que les guste y justo ahora que estoy finalizando el video se pega quien entiende este juego bueno cuídense chicos nos vemos en el próximo episodio que estén bien soy Jota y si el sábado hay Geodach nos vemos cuídense chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.